¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Peppa! ¡Atrápala! ¡Ahora atrápala tú, George! ¡Ja, ja, ja! ¡La atrapé! ¡La atrapé! ¡Ahora es tu turno, Peppa! Si tú vas a patear así de fuerte, pues entonces yo también. ¡Guau! ¡Qué fuerte le pegaste! ¡Así no es justo! ¡Yo también puedo! ¡Ay! ¡George! ¡Rompiste la taza favorita de Camila! ¡No! ¡Se le cayó la oreja al pocillo! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡Tengo una idea! ¡Ya! ¡Así nadie se va a dar cuenta! ¡Sí! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Uf! ¡Qué calor hace en la calle! ¡Quiero tomar algo! ¿Cómo pasó esto, ah? Es que estábamos jugando y... ¡Nosotras no sabemos nada! ¿Y entonces qué pasó aquí? George y yo estábamos sentados muy quietos en el sofá. ¡Ah! ¡Un dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Y así fue que todo pasó! Entonces, un dinosaurio en la casa. Está bien. Y yo, de hecho, quería hacer con esa taza un florero. Y para un florero, la oreja está de sobra. Chicos, ¿no me quieren ayudar a decorar el florero? ¡Sí! ¡Genial! Voy a traer más plastilina. ¡Ah! ¡Camila! ¿Qué pasó, George? La verdad es que no había ningún dinosaurio. Tu taza la rompimos nosotros. ¡Ay, George! ¡Yo lo sé! ¿Y no nos vas a regañar? No, George. Pero hiciste muy bien al decirme la verdad. ¡Eh, eh, eh! ¡Mira cuánta plastilina traje! ¡De tantos colores! ¡Bien! ¡Qué bien, Peppa! Y yo voy a hacer una estrella amarilla. Las estrellas tienen cinco puntas. La primera está lista. Peppa, George, miren la estrella que me salió. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La pegamos en el florero. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Y yo voy a hacer un triángulo rosado! ¡Una estrella tiene tres puntas! Uno, dos y tres. ¡Miren qué triángulo tan bonito hice! ¡Genial, Peppa! ¡Vamos a pegarlo! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡George, ¿qué pasó? ¡Yo no sé cómo decorar el florero! ¡No tengo ninguna idea! ¡No te preocupes, George! ¡Podemos pensar en algo juntos! ¿Qué color te gusta, escoge. ¡No! ¡Este! ¡Este me gusta! ¡Guau, George! ¡Qué bonito color! ¿Qué tal si hacemos un círculo? Primero, primero, tenemos que hacer una gran bola. ¡Guau! ¿Y después qué sigue? Ahora lo ponemos en la mesa y lo aplastamos. ¡Y listo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Súper! ¡Un círculo! Vamos a pegarlo. ¡Guau! ¡Miren qué bonito florero hicimos! ¡Genial! Y ahora, tenemos que llenarlo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien que rompimos la taza! ¡Ah! ¡Ups! Camila, perdón por no decirte la verdad. No pasa nada, Peppa. Pero de ahora en adelante, es mejor que siempre sean honestos. Yo nunca más voy a decir mentiras. Yo tampoco, yo tampoco. Muy bien, chicos. Y para no romper nada en casa, es mejor jugar fútbol en la calle. ¿Vamos? ¡Chao! ¡Sí, el fútbol! ¡Sí, chao!